Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y grandioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotros este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo sol, lógico te quiero ver. Mundo Curioso. Son, son, es el mundo curioso. Hoy presentamos, la Casa del Árbol. Señor Gilguero, un poco más hacia la izquierda. Un poco más. Aquí hay un problema, jefe. Este chico está nervioso. Mimi. Ven a ver algo. Mira esto. Sí, jefe, pondré la cámara ahí, pero... No estoy entendiendo nada. No, ni yo. ¿Será que están en peligro? ¿Qué está sucediendo? No lo sé. El señor Gilguero salió corriendo y por las dudas yo también corrí. Y algo, moviéndose entre los árboles. Creo que era un jaguar. Ay, para nada. En esta selva no hay animales peligrosos. Debe haber sido el mono aullador. ¿Ah, sí? Entonces, vuelve e instala esa cámara. ¿Yo? Está bien, está bien. Ya voy, ya voy. Oye, Sanderson, ¿para qué sirve esa cámara? Es para grabar los animales las 24 horas del día. Para tener visitas en la página del zoológico. No me parece mala idea. Así las personas pueden conocer un poco del día a día de los animales. Ah, y un poco de nuestra rutina también. Sí, también es una forma de que el público entienda cuál es la importancia que tiene nuestro centro de conservación e investigación. Eso me agrada. Vaya, este zoológico es gigante. Así es. El mariposario. Tomás y yo hemos ido hasta... Hasta aquí, ¿no? Aquí, sí. No lo creo. Es verdad. Tomás es mi prueba. Él le toma foto a todo. Ah, ¿dónde están aquellas fotos que tomamos? Sí, las mostraré. ¿Las tienes? Qué bien. ¿Qué es eso? Es un tronco lleno de líquenes del género Leptoium. Pero hay de esos árboles en todo el zoológico. No sirvió mucho. Bien, por lo que veo, lo tendré que ver con mis propios ojos. ¿Listos para la expedición? Ah, espera. Solo un segundo. Leo, ¿para qué es todo eso? No iremos a acampar. Nunca sabes. Siempre es bueno estar prevenido. Muy bien. ¿Listo? ¿Podemos irnos? ¿Vamos? Ah, espera. Déjame ver si yo olvide mi brújula. No, aquí está. ¿Sí? Vamos. Por ahí. Sí, Leo. Bien. Listo. Cámaras listas. Perfecto, perfecto. Terminé la presentación del proyecto SU 24 horas. Vengan a ver, chicos. Vengan. 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 Ustedes ya han visto un reality show con personas, ¿verdad? Ajá. Y también han visto un reality show con personas y animales. ¿Y un reality show solamente con animales? Ajá. Habrá ocho participantes animales que serán confinados en el mismo hábitat, viviendo varias situaciones estresantes. ¿Conocemos a los participantes? Ah, claro. La primera es Mel, la jirafa. Es intensa. Es capaz de derribar cercos por lo que más ama en la vida, hojas de acacia. Nuestro segundo participante es el oso Gustavo. Es de mecha corta, pero su abrazo cálido y apretado demuestra que también es muy cariñoso. La guacamaya Cayo tan solo salió del huevo y está buscando novia. Eso es muy importante, porque su especie está bajo amenaza de extinción. En verdad aún no sabe si esa guacamaya es hembra o macho. Estamos esperando que la prueba de ADN esté lista. Ah, bien, esos solo son detalles, detalles. Es importante. Entienden que la idea es simple. Colocaremos a todos los animales juntos en el mismo hábitat lleno de cámaras y los dejaremos ahí unos días. También aplicaré algunas pruebas de resistencia, cambios de críos, supervivencia en la selva. Ah, y es por eso que el señor Gilguero instaló una cámara afuera en el árbol. ¿Qué? Oye, Sanderson, esto no me parece bien. A mí no me parece bien, porque esto es absurdo, es inadmisible. ¿Cómo pondrás a los animales en el mismo hábitat? ¿Y qué vas a hacer? ¿Pruebas de resistencia? ¿Qué locura es esa? Ustedes están desactualizados. El éxito de un reality show está en el conflicto, chicos. Además, los espectadores irán votando en línea y los participantes serán eliminados. La mejor parte, el participante animal que quede será el nuevo modelo del zoológico para una marca de comida. Son alianzas, chicos. Eso es importante. Realmente no entiendes nada de los animales. Wow, wow, wow. Tranquila, Mimi. Soy tu jefe, ¿lo sabes? No importa. Mimi tiene razón. ¡Te pasas del límite! Señor, el a... Ay, se fue la luz. ¿No tenemos generador? Sí. Esto no puede suceder. Ya fuera a ver, señor Gilguero. Con permiso. Sí, adelante. Oigan, no abres. Sí, esa puerta eléctrica se traba cuando no hay energía. ¿Quién tiene la llave? No sé. ¿Cuál llave? ¡La llave! Ay, no. Estamos atrapados aquí. Ay, ay. Qué lindo día para una aventura. Chicos, creo que acabo de ver a un mono. Leo, ¿tardarás mucho en hacer tu señalización? Ay, Isa, tiene que estar bien hecho. Si no, nos perdemos. Pero para eso existe el GPS en el celular. Al paso que vamos, no avanzaremos ni 500 metros. Chicos, ¿huelen ese aroma? Huele a esporas de streptomises. ¿S-strepto qué? Es un tipo de bacteria que vive en el suelo y sube al aire cuando llueve. De ahí viene el olor a lluvia. Eso significa... En serio, eres muy bueno. No. Leo, ¿dónde está mi equipo antilluvia? ¿Equipo antilluvia? Es un equipo completo. Con capa, botas, guantes de plástico y sombrilla. Sí, no me gusta mojarme. Tomás, lo confundí con el chaleco salvavidas. Lo dejé en el invernadero. Disculpa. Bien, lo iré a buscar. Y sigue el marcaje que puse para encontrarnos. ¿Viste que sí es útil? Ay, si la luz no vuelve pronto perderé todas las muestras que guardé para estudiar la flora intestinal de las jirafas. Tengo hambre. ¿No hay nada en este congelador? Esta es una sala de investigación, no es una cocina. Tengo tanto que hacer y estoy aquí atrapado. Por lo menos sin luz no harás ese reality show de animales. Chicos, hay una manera de salir de aquí. Es ver qué pasó con el generador. ¿Cómo? Por el ducto de aire. Listo, perfecto. ¿Quién de ustedes irá? No. Eso se ve muy apretado. Sí. ¿Alguien ha entrado? No que yo sepa. Entonces ve tú, señor Gilguero. ¿Otra vez yo? ¿Por qué siempre yo? Solo yo, siempre, siempre. Bueno, 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 está bien. Irá la tía Mimi o el señor Helado. ¿Por qué no? Alguien tiene que ir. ¿Por qué no vas tú, Sanderson? Bien, bien, ¿quién de ustedes irá? ¡Ya sé! ¡Un reality show de cuidadores! Creo que se fue la luz. Y ahora, ¿dónde habrá dejado Leo, mi equipo antilluvia? Aún no hemos visto ningún animal. ¿Estás seguro de que este es el mejor camino? Relájate, Isa. El paseo va empezando. ¿Leo? ¡Una casa! ¡Una casa del árbol! ¡Guau! ¿Una cuerda? ¿Será que... Leo. Ven. ¿Vamos a subir? ¿Será? ¡Vamos! ¡Guau! Por dentro es aún más grandiosa. Es muy bonita. Parece estar muy bien planeada. ¿Vivirá alguien aquí? Creo que no vive nadie aquí. Parece ser un lugar donde los niños se solían reunir, pero lo abandonaron. ¿Tú crees? Claro. Dejaron este lugar para nosotros, Isa. Para que hagamos nuestro club secreto. ¿Club? ¿Un club para qué? ¿Cómo que para qué un club? Para conversar. Para jugar. O para hacer cualquier cosa. Siempre quise tener una casa del árbol. Pero en mi departamento no me dejaban. ¿Empezó a llover? ¿Ya ves, Isa? Hay que quedarnos aquí, relajarnos y comer un bocadillo. Bien. 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 Ay, mis bebés, yo los protegeré Tomás, ¿qué estás haciendo aquí? Me estoy protegiendo de la gotera, no me gusta mojarme Ah, tú eres como mis cactus Verde, ¿y lleno de espinas? No, solo es un decir, tampoco les gusta el agua No se preocupen, la lluvia parará Está bien, vamos, una vez más, es la última Uno, dos, tres y ya ¿Y? ¿Quién terminó primero? No lo sé, jefe, yo estaba muy concentrado en mi ciruela No Bien, ahora tenemos que pensar en otra prueba Eso no tiene ningún sentido ¿Es eso? ¿O te metes al ducto de aire apretado y lleno de arañas para prender el generador? ¿Qué dices? Espera, Sanderson, también tienes que participar en la competencia Concuerdo con Mimi, porque aquí todo mundo es igual Si no participas, me niego a continuar Yo también Listo, es un hecho Ya, está bien, participaré Chicos, ¿puedo dar una idea para una prueba? Claro, señor Gilguero ¿Han escuchado hablar de los ritmos latinos? ¿Eh? 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Es muy divertido! ¡Ay, ay, ay! Vaya, si mis papás estuvieran aquí ¿Qué tiene? Ah, les daría miedo de que me caiga de aquí arriba O que me dé un resfriado O que me clague una estilla en el dedo Ah, sí entiendo ¿Y tus papás? ¿No les da miedo que te lastimes o algo? Para nada Lo único que realmente les daría miedo es que no sea exitosa Y me dirían que esto de hacer clubes de caza del árbol no tiene ningún futuro También te entiendo Ah ¿Qué entiendes? Bueno, tienes miedo de no ser lo que tus padres quieren que seas De ser criticada por ellos Sí, es verdad Pero aquí me gusta ¿Qué es eso? ¡Vaya! Parece una película de terror ¿Escuchaste? Ah, señor helado Creo que usted quiere parar, ¿eh? Ya puede parar ¿Qué dices? Si quisiera bailaría esto por más de 20 horas sin parar ¿Y tú, señor Gilguero? ¿Cuándo te vas a cansar? ¡Nunca! ¡Soy el rey de los ritmos latinos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Hay alguien ahí? ¿Leo? Leo ¿Qué es lo que quieres? Leo ¿Estás bien? Leo Es un ataque de asma Dame un inhalador 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 Voy, voy, voy ¡Esa! ¡Eso es un tubo de PVC! ¡Rayos! ¡Primeros auxilios! ¡Primeros auxilios! ¡Mi inhalador está en el invernadero! ¿Y ahora, Leo? Fue solo un trueno ¿Sabías que los cactus no tienen oídos? Lo sé, pero les gusta que hable con ellos El inhalador de asma de Leo Seguro lo necesita ¿Por qué no se lo llevas? Ya te dije No me gusta mojarme Sí, es cierto Eres como mis cactus Ay, nadie me entiende Solo Leo Que me hizo mi equipo anti-lluvia ¿Y cómo es ese equipo anti-lluvia? Es un equipo que uso Para que mi ropa no se me pegue Ni me enfríe la piel Tomás Creo que puedo ayudarte Solo espérame un poco, ¿sí? Cuiden bien a Tomás Tomás, cuídanos bien Te amo Basta Ya no aguanto más Hagamos otra prueba Ah, no, claro que no Dejaste de bailar Perdiste Sí, perdiste Son las reglas Ahora tendrás que entrar ¿Sí? Mi caso es diferente Yo, como director del reality show Estoy cancelando esta prueba ¿Reality show? No estamos siendo grabados Ay, tranquilos Yo también he visto los reality shows Y siempre hay una votación secreta Donde eligen quién debe salir ¿Qué tal? Qué buena idea, tía Mimi Ahora votemos Bien Mi voto no es personal Hasta creo que es buena persona Y cuando no estamos atrapados En la misma sala No es tan malo Chicos Mi voto es para Sanderson Fue muy difícil Tomar esta decisión Pero Mi voto va Para Sanderson ¿Qué puedo hacer? Sí Por una cuestión De estrategia del juego Tendré que votar Por Sanderson También Lo siento, jefe Sanderson Estás eliminado ¿Qué? ¿Yo? Pero ¿Yo que siempre hice todo por ustedes? ¿Hasta tú votaste por mí, señor Gilguero? Jefe ¿Sabes qué? Desde el inicio No me gustó mucho la idea Del reality show Tengo la impresión De que a mi guacamaya No le gustaría mucho Convivir con la boa Del señor helado Así es Está bien Está bien Entraré al ducto Buena suerte, jefe ¿La necesitarás? ¿Todo bien ahí? Sí Está todo bien No parece estar tan apretado Y hasta ahora No he visto ninguna araña ¡Qué bien! La luz volvió ¡Qué bien! Mis muestras están a salvo Necesito alimentar a mis suricatas Necesito ver a mis guacamayas No, espera Pero Chicos Creo que estoy atorado Chicos Chicos ¿Qué está pasando? Bien ¿Qué está pasando? Tranquilos ¿Tenías que entrar así? Solo vine a traer el inhalador del Leo Hiciste esa ropa Solo para traer un inhalador Sí Gracias No fue tan difícil Elo me ayudó A hacer esta ropa Hasta le hizo ropa a sus cactus ¿Y cómo lograste encontrarnos? Siguiendo mis marcajes Es obvio En verdad Usé mi colección de fotos de árboles con licenes para ubicarme Bien Qué bien que solo eras tú, Tomás Ese ruido era siniestro ¿Sabes que nunca había visto esta casa del árbol en el zoológico? Ni nosotros Haremos un club secreto aquí ¿Un club secreto? ¿Pero por qué secreto? Ay, Tomás Solo es un decir Sí Ustedes y sus decires no se entienden nada de lo que quieren decir ¡No! Chicos ¿Hay alguien ahí?